Mi querida Rita, bueno, qué bueno tenerte por aquí, vi el tema que sugeriste para la mañana de hoy, así que vamos a conversar un ratito sobre eso, y por supuesto, ayudar a nuestros amigos que siempre se conectan con nosotros, Rita. Sí, fíjate que estuve leyendo una cantidad de informes, porque hay un desánimo, tú sabes, la confianza del consumidor, del consumidor también, del que consume política, o políticas sociales, o en la bolsa, y básicamente la crisis tiene que ver con la credibilidad. O sea, tú dices, wow, en países como este, o en muchos países, nosotros vemos la repetición de los líderes, y los líderes, y los líderes, hay una desconfianza en el sistema político basado en que la gente no cree en los políticos. Por lo tanto, una profesión, Sergio, basada en cuyos cimientos se basan principalmente en que tú no eres honesto, o no dices la verdad, desanima a la juventud a incorporarse en un área que es importante para todos nosotros. Pero asimismo pasa en el área personal y en el área empresarial, porque la credibilidad es la base de la confianza, y la confianza es el cimiento de relaciones verdaderamente significativas. Esto lo puedes aplicar en el área personal, en el área profesional y en el área empresarial. ¿Por qué? Cuando tú como persona, cuando quieres relacionarte con alguien y vincularte y hacer proyectos asociados a esa persona, tiene que tener, tiene que estar basado en la confianza, y la confianza se construye porque yo creo en ti, Sergio, porque tú trabajas tu credibilidad. Y asimismo nos pasa en las organizaciones, cuando tú tienes un grupo de colaboradores, cómo yo me identifico bien con esa empresa, con la visión, con la misión, si no creo en el líder. Por ejemplo, el liderazgo está asociado a credibilidad. Igualito nos pasa en las empresas. Fíjate, cada vez que la empresa escoge un embajador de su marca, tiene que hacerle el escultinio. Esta persona tiene asimilitudes con mis valores, mis principios, mi visión, mi visión de marca. Tú sabes que estás expuesto en los medios, que a veces nos equivocamos en la escogencia de un embajador y eso se arrastra a la marca. ¿Cómo le pasa a las marcas cuando el embajador de su marca tiene, cae en algún conflicto, bien sea personal o empresarial o que va de impuestos? ¿Qué hace inmediatamente la marca? Retira el respaldo que tenía con ellos o el acuerdo porque no quiere que esa falta de credibilidad lo arrastre. Hoy en día, Sergio, donde todos somos profesionales, opinadores de oficio, todos somos comunicadores, somos expertos de salud, medicina, nutrición, lo que sea, ¿verdad? La credibilidad es todavía más importante porque una vez que la pierdes, ahí no va a haber engagement, nada de lo que las redes sociales dicen. Y mi recomendación para todos aquellos que son pequeños empresarios, los emprendedores necesitan abrazar la credibilidad porque todavía no tienen prestigio ni respaldo de grandes personalidades que van a usar su marca. Entonces, aún más, tú tienes que cuidar ese pequeño embrión que están haciendo, que se llama una empresa, para que no la vayan a asociar con cosas que no son verdad. Y lo primero que tenemos que decir aquí, Sergio, es que tenemos que trabajar en ser y no parecer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ese parecer tiene patitas cortas. Tú no puedes estar todo el tiempo pareciendo que eres confiable, pareciendo que mi producto es bueno, pareciendo que yo soy exitoso y eso no es sostenible en el tiempo. Aquí lo de que la mentirita tiene patitas cortas es cierto en materia de credibilidad. Ahora, pero ¿cómo logras esa credibilidad, Rita? Tú estás hablando, estás diciendo, por ejemplo, estás dando esos ejemplos, pero eso se da con el tiempo, ¿no? Eso es correcto. Fíjate, en este artículo que me pareció interesantísimo de Forbes y lo que se está castigando empresas y proyectos por credibilidad, dice que la credibilidad toma años construirla, Sergio, pero segundo perderla. Y por eso es que la tenemos que cuidar, porque tú no construyes la credibilidad porque yo aparecí en este programa y Sergio Nobel es una persona que tiene años construyendo su credibilidad. Invita a Rita y yo salí en este programa y ya soy creíble. No, la gente te va a seguir, la gente va a validar, la gente va a darse cuenta si de verdad tú eres una persona creíble. Entonces, varias cosas que podemos tomar en cuenta para construirla. La primera es la veracidad del mensaje, del producto, del servicio, de la comunicación que tú tienes como persona. Asegúrate que lo que estás comunicando es cierto. Si yo estoy ofreciendo unas bondades en un producto, por favor, no lo hagas solo por el efecto comercial, porque eso va a subir y va a bajar, hazlo porque de verdad tú estás seguro que ese producto, después que tú lo construiste y tú lo validaste, tiene los efectos que tú estás ofreciendo. Y fíjate que nos pasa y lo vemos en las redes sociales y en las empresas. Cuando la gente es veraz, ha validado el producto, lo saca al mercado, lo probó la persona antes de todo eso, son crecimientos exponenciales, constantes y sostenibles, porque era veraz todo lo que estaba detrás de eso. Lo mismo cuando tú te estás vendiendo como profesional. Si tú no eres, mira, yo hoy en este día entrevisté a una persona que me pareció tan honesta, porque yo le digo, dime algunas oportunidades de mejora tuya. Y ella me dice, bueno, yo te lo voy a decir así, así esto no me, permita que tú me contrates. Yo no soy muy tecnológica. Y fíjate, la tecnología hoy en día en los trabajos es fundamental. Pero me dijo, pero yo tengo toda la disposición de aprender. Ella no se está vendiendo como lo que no es, porque si ella dice, no, mira, yo soy altamente tecnológica y parte del trabajo se basa en el uso de un software, no lo vamos a dar cuenta inmediatamente. Y luego, ¿qué es lo que queda en la marca de ella? Mira, ella no fue honesta, ¿verdad? Lo segundo es claridad. Claridad en todo lo que tú comuniques. Veracidad. Lo primero, asegúrate que es cierto. Y lo segundo es claridad. A veces somos confusos cuando enviamos un mensaje. Y no solo, Sergio, enviándolo, hablándolo, es escribiéndolo. A veces hacemos negocios o escribimos documentos que por no contratar un abogado que te lo revise cuando vamos a hacer una alianza importante. Esa claridad en la comunicación no estaba ahí, genera confusiones y se basa para que tú no seas creíble porque la gente va a decir, pero es que ahí en las letras chiquitas me pusiste, no me pusiste, ahora me estás diciendo. Entonces vamos a tener claridad en el mensaje. La comunicación es base para todos. Y luego, la tercera es la consistencia, Sergio. Por eso yo digo, no es parecer, es ser. Si yo de verdad no consumo, no fumo, ¿verdad? No es hoy, no es mañana, es siempre, lo digo con realmente convicción de que yo no fumo cigarro, pues no me voy a creer otra cosa. Pero lo que te quiero decir no es que yo te estoy diciendo eso para que tú creas que mi piel o lo que sea, pero cuando estoy escondida, yo lo hago. En algún momento eso se va a saber. Y esta es mi recomendación para todos los emprendedores, Sergio. La consistencia en tu producto, en lo que tú eres. Establecer una marca y una reputación no se decreta. No es que la gente va a confiar en ti porque yo soy bonita, porque yo me pongo el mejor traje de baño. Por eso es que mucha gente se desespera a veces, ¿no, Rita? Y cree que, bueno, que no la está logrando. Pero es un tema de lo que tú decías, consistencia, ¿no? Y esperar el momento. Exacto. Es que tú para ser una autoridad en algo, Sergio, tienes que trabajar en eso. Tienes que darle tiempo a que eso madure. Igual desde el punto de vista profesional. Si usted es un contador y tiene años y tiene experiencia, es demostrable y es verdad lo que has conseguido. No es, yo hice para una empresa esto y tampoco es verdad. Claro. Entonces, consistencia. Tenemos veracidad, claridad, consistencia. Y por último es la persistencia, Sergio. Como tú dices, la credibilidad es un trabajo de año. Pero es fundamental para todo, para la confianza. Y hay gente que se descuida. Sergio y dice, no importa, yo digo esto aquí porque yo tengo 200.000 seguidores. No importa, ellos van a hacer lo que yo diga. Yo me tomo una buena foto. Eso siempre termina en lo que a uno no le gusta, que es en perder credibilidad. Y cuando tú pierdes credibilidad, ¿qué es lo primero que pierdes? Confianza. Y sin confianza yo no actúo. La compra está asociada a un impulso emocional por algo o por alguien que tú confías, Sergio. Entonces, evidentemente, si nosotros creemos que esto es, dale que son pasteles aquí, yo digo que sí, que sí, que sí, que esto sirve para rebajar. Y otra cosa es, mira, honrar tu compromiso. Hoy en día estoy cansada de conocer y ver personas, empresas, Sergio, que te ofrecen una cosa y al día siguiente no la cumplen. Este, tú dices, Florida, tiene 25 millones de habitantes, ¿verdad? Miami es una ciudad gigantesca. Todo lo que es el condado de Miami de ahí. Millones de habitantes. Sergio, todo se sabe. Si usted incumplió a un proveedor, eso se va a saber. Entonces, no es posible que tú sostengas y por eso es que el parecer tú gastas más energía, Sergio, más tiempo, más dedicación en parecer que en ser. Porque el ser no te cuesta nada. El ser es compromiso con lo que crees y lo que haces. El parecer es una constante actuación, un libreto. Yo parezco que soy millonario, yo parezco que soy bueno, yo parezco que soy creíble. Oye, el esfuerzo es terrible, Sergio. Mira, aquí te comentan. O sea que ya lo leíste, me imagino, ¿no? No, no, no. Ah, no sabes de qué te voy a hablar. El dicho aquel que dice, fake it, fake it till you make it and until you make it, que tú lo dices mucho, por cierto. Entonces, ¿no es cierto? No, no, fíjate. El fake it, fake es una cuestión gringa. Y yo te voy a contar una anécdota. Para aquellos que no conocen la expresión, esa expresión fake it, fake it till you make it, o sea que creételo, creételo, hasta que sea verdad, ¿no? Eso es correcto. Pero fíjate, te voy a contar esta anécdota de los que conocen aquí a Home Depot. Ok. ¿Verdad? Home Depot fue una cadena que nació como una súper ferretería gigantesca. Pero cuando los accionistas fundaron y abrieron la primera tienda, una de las estrategias era, Sergio, que tú entraras y vieras que ahí había inventario por montón, ¿verdad? O sea, ellos no tenían ese capital en el momento, pero llenaron eso de cajas. Claro, los usuarios, esas cajas que tú ves en Home Depot nadie las puede agarrar, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que los trabajadores... O sea, que eran cajas vacías. Exactamente. Sí, eran cajas vacías, en serio. Porque no había el dinero para ese inventario. Y de ahí es una de las anécdotas que en los libros de negocio se dice. Pero la convicción estaba ahí, eso iba a pasar. Claro, ellos lo hicieron como que, bueno, yo voy a llegar a que esto esté lleno de verdad, a que esa caja vacía esté llena. Y ese también es un decir de tu mente. A veces no creemos que somos buenos, a veces no creemos que somos capaces de vender un servicio o que tenemos unas destrezas. Tú lo vas a lograr. Trata de conversarte a ti mismo. Pero la verdad es que la credibilidad no se basa en que tú estés pareciendo y pareciendo y pareciendo de forma todo el tiempo, ¿no? Como te digo, la gente le gustan las historias de inspiración, Sergio, de motivación. Yo me conecto con historias de superación, pero lo más bello es nunca olvidar cuál fue realmente tu origen y cuál fue esa trayectoria. Pero esa trayectoria fue acompañada de pasos, de asertividad, de perseverancia, de claridad, donde tú te convences de verdad que tú eres bueno en lo que dices y haces y que lo que tú estás proponiendo, bien sea desde el punto de vista de relaciones personales, como profesional o como empresario, tiene un valor para alguien. No parece que no parece que tiene un valor y yo me voy a beneficiar. Recuérdense que la prosperidad y la abundancia es consecuencia de lo que tú haces de forma honesta y de verdad. O sea, cuando nosotros prestamos un servicio, decimos en mi empresa, cuando nosotros prestamos un servicio, estamos convencidos de que va a haber un impacto en ese empresario o ese emprendedor, que le vamos a generar los indicadores de gestión, que él va a haber una mejoría. Ya él tiene un concepto, ya él tiene algo que es próspero, pero le está creciendo una velocidad que él no sabe cómo gestionar. Cuando tú sales de ahí, tú sales con la satisfacción de que esa persona ahora puede ser más eficiente y productiva en su negocio, tiene claridad en su modelo de negocio. Eso para ti es una satisfacción. Eso es lo que te da los referidos. Entonces, por supuesto, cuando tú trabajas con la credibilidad, la veracidad, la claridad, la consistencia y la persistencia, tú vas a tener abundancia y prosperidad como consecuencia de eso. Entonces... O sea, que la credibilidad se trabaja. Claro, todos los días. Tú sabes que... Mira, hay una influencer italiana muy joven, muy famosa. Ella y su esposo, el roquero, son en Milán unas estrellas en Italia. Y ella todos los años asocia su branding, su marca, a la elaboración de un panetón. Ok. Y ella dijo, siempre ha dicho que lo que se recoge de ahí va a un porcentaje a una asociación de niños, a una fundación de niños. Resulta que en esta oportunidad, una autoridad dijo, mira, ella lo que ha debido donar es un millón de euros y solo ha donado 50 mil euros. Por lo tanto, ella es una persona que no dice la verdad. Tú sabes cuánto le bajó su cuenta en 700 mil seguidores. Ella pidió disculpas. Y fíjate tú, ella es la cabeza de una organización gigantesca. Ok. Porque ella tiene tiendas. Bueno, es una cosa impresionante y tiene 32 años. Ella salió en las redes llorando, pidió disculpas y dijo que eso había sido un problema de comunicación. Que ella estaba trabajando con su equipo. Se desapareció de la red como tres semanas y está volviendo a construir. Y por eso dicen que tú eres el resultado de las cinco personas que te acompañan. También, serio, es gente que se dedica a trabajar en contra de tu credibilidad. Y por eso yo siempre digo que el que puso fake, fake, también que ponga que yo digo para verdad es el tiempo y para justicia de Dios. No aclares que oscurece. El tiempo dice si de verdad tú eres honesto, si eres creíble, si eres una persona en quien se puede confiar. Y ella ahora está nuevamente trabajando su credibilidad, pero dijo lección aprendida. Claro, 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 claro. ¿Cómo comunico? ¿Con quién me asocio? Y lo mismo la marca de Panetones, que es una marca muy famosa. O sea, él no quería verse envuelto en eso. El estuche y todo sale con la marca de esa chica. Estamos cansados de verlo en los políticos, en las estrellas de cine, en figuras públicas que de repente, tú sabes, es mentira. Yo la verdad es que no fue eso lo que dijo. Ahorita mismo, mira, salió en estos días que uno de los informantes más importantes del FBI, que había puesto a correr unos negocios del presidente Biden con el hijo. ¿Te acuerdas? ¿Te diste cuenta de eso? Dijo que todo era mentira, pero estos ya habían pagado 5 millones de dólares por multas y sentencias en el tribunal. Hasta allí llega lo delicado que alguien afecte tu credibilidad y tu reputación, que todo eso está de la mano. Entonces, mi objetivo hoy, y yo dije, ok, cuando empecé a leer esas cosas, es verdad, tenemos crisis sociales, económicas, políticas en el mundo entero. No es nada, no solamente en nuestros países, ni aquí, ni allá, es en el mundo entero. Pero dice que la crisis más grave que tenemos es una crisis de credibilidad. Y fíjate que los líderes que surgen son líderes que quieren romper de forma disruptiva con todos los embustes que dicen desde el punto de vista político. Ellos quieren romper con eso. ¿Por qué? Porque la gente perdió la fe. ¿Y por qué tú pierdes la fe? ¿Por qué no crees? ¿Verdad? Tienes que creer todo. Mira, tu vida espiritual, emocional, empresarial y organizacional está basada en lo que crees. Y en lo que crees le pones fe, serio. Y le pones corazón. Entonces, ahorita parece que esto es tan rápido, que yo agarro un teléfono y digo cualquier cosa. No. Piensa si de verdad eso va a ser de valor para alguien y piensa también si eso va a hacer crecer de verdad tu negocio, tu marca, con quién te asocia. Tú y yo conocemos una persona que es bien estricta a la hora de con quién ella va a salir o no va a salir. Porque dice, la verdad es que la persona tiene que parecerse a mi marca. Y en eso tiene razón. Tiene que parecerse. Tiene que compartir sus valores. No puede ser una persona que después salga asociado a ti también. Tú lo vives. ¿Cómo escogen tus patrocinadores? ¿Cómo te escogen ellos a ti? Y a veces uno se equivoca, ahorita, porque a veces uno... No, por supuesto. Claro. En serio, porque es que tú caes en eso. Tú no puedes creer que una persona que dijo y hizo algo está diciendo una cuestión que no es verdad. Claro, todos caemos en eso. A mí me ha pasado, a ti te ha pasado. Y fíjate que eso es lo que a veces lo golpea más a uno, ¿verdad? Cuando dice, wow, yo pensé que esto era verdad. Yo creí en esta persona. Yo confié en ella. Y esa persona... Y eso afecta la credibilidad del otro, ¿no? Fíjate que nuestro amigo... O sea, yo de pronto le hago publicidad a una marca X y de pronto la marca cae en un error y al final eso afecta a mi credibilidad. Eso es correcto, Sergio. Porque la gente que dice, tú lo sabías, ¿verdad? La gente dice, él lo sabía, pero le pagaron y no le importó. Aquí Jack dice, a veces nos equivocamos con mucha razón. Es verdad, nos equivocamos, somos seres humanos. Y si no nos equivocáramos, imagínate tú. O sea, la perfección es Dios. Si no me equivoco, tienen que arrancar ahora a rezar. Claro, ¿verdad? Porque, pero lo importante es que eso es el único activo importante de valor que tenemos como personas, como profesionales, como empresarios. Yo creo que allá afuera hay un montón de emprendedores que de verdad aportan soluciones a todos nosotros de necesidades que tenemos o problemas que tenemos y lo hacen de buena fe y lo hacen con cariño y lo hacen con consistencia y terminan siendo exitosos. También creo que profesionalmente tú consigues gente que cuida su credibilidad como el activo más importante que tiene. Y también creo que puedes conseguir relaciones significativas, personales y para los negocios, que te hacen crecer a ti también y te hacen valorar la importancia de la credibilidad. Como también vas a conocer gente que sencillamente no le importa y siguen por la vida incumpliendo con sus promesas, obligaciones y creen que van a salir airosos siempre. Y eso es mentira. En algún momento alguien se va a dar cuenta o alguien va a descubrir. Entonces, seamos cada día más veraces, más claros, más consistentes, más persistentes y sobre todo honestos con lo que hacemos y en lo que creemos desde todo el punto de vista. Entonces, hay que cultivar, digamos como para concretar, para resumir, hay que cultivar esa credibilidad para generar más confianza en nuestros clientes. Exacto, mira, porque es que yo no voy a hacer negocios contigo si no confío en ti. ¿Y cómo confío en ti? La confianza es el resultado de una credibilidad y una autoridad que va creciendo. Pero importante el mensaje de hoy, esto no es algo así que tú decretas, pero si yo soy creíble, cualquiera te puede dar un golpe a tu credibilidad. Y si no tiene fundamentos importantes, se va a ver agrietada, ¿verdad? Y lo otro es, cuídala, cultívala, ¿qué más puedo hacer hoy? ¿En qué no debo caer? Que como humanos pecamos. Hay ofertas que parecen muy buenas económicamente y caemos en la tentación, pero es verdad, no las hemos debido tomar, ¿verdad? Sí. Uno dice, ay, Dios mío, pero es que esto me va a solucionar algunos problemas económicos y resulta que te asocias con alguien que tú no quieres verte asociado. A la larga era preferible no asociar. Claro. En el momento te solucionas el asunto, pero después... Es costoso, es costoso. O sea, lo que a lo mejor generaste con el pasar del tiempo es costoso. Y caemos porque somos débiles, porque tenemos necesidades, etc. Pero cuando a lo mejor si nos tuviéramos un poquito de pausa y fe, ¿verdad? Fe de que las cosas van a mejorar sin necesidad de caer en asociaciones o relaciones que te van a... Van a, así y al cabo, costar muy caro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que al final... Entonces es preferible pensarlo dos veces, bien pensado, antes de tomar cualquier tipo de decisión que pueda afectar esa credibilidad. Eso es correcto, eso es correcto. Agradecido como siempre mi querida Rita, Rita Ramírez. Ella es parte de ese equipo de Escudo Consulting. Ella y su esposo. Vamos, bueno, también tiene ese equipo, pero igual gracias nuevamente, Rita, por siempre estos consejos bien importantes para nuestro día a día, para también nuestro crecimiento profesional. Gracias. Un beso gigante. Gracias a ustedes. Aquí alguien dice, como dice el dicho, pan pao y hambre pa mañana. Eso es correcto. Así es. Bueno, a cuidar esa credibilidad. Exactamente. Cuidarla para que crezca la confianza en nuestros clientes, en nuestros relacionados, en nuestros colaboradores, en la gente que está por allí. Eso es correcto. Gracias. Un abrazo, Sergio. Bye, bye. Bye.